La cocaína es una droga producida con las hojas secas de la planta de coca, originaria de América del Sur. Es una droga ilegal. La cocaína usualmente se vende en la calle en forma de polvo blanco, fino y cristalino, que se conoce como coca, nieve o la dama blanca. Es un estimulante que te puede hacer sentir más energía y mucho más alerta, pero también puede hacerte sentir inquieto, de mal humor, ansioso, paranoico o con pánico. Incluso puede llegar a causarte un ataque al corazón, un derrame cerebral o ponerte en un estado de coma. Las personas consumen cocaína aspirando el polvo por la nariz o frotándolo en las encías. También puede mezclarla con agua e inyectarse en el cuerpo. Algunas personas fuman cocaína que se calentó y se convirtió en un cristal duro llamado crack. La cocaína es consumida de varias formas que determinan el tiempo que tardan a hacer efecto y la duración del mismo. Sin embargo, ya sea inhalada, fumada, inyectada, es absorbida inmediatamente y puede llegar a tu cerebro en segundos. En tu cerebro hará que aumente la cantidad de una sustancia química llamada dopamina, que comúnmente es conocida como la hormona de la felicidad. Si se consume seguido, el cerebro se acostumbrará a las grandes cantidades de dopamina que produce la droga, haciendo que las actividades que solían gustarte resulten menos interesantes o divertidas, causando que si la dejas de consumir, te sientas triste o incluso enfermo. Esto hace que dejar la cocaína sea difícil, a lo cual llamamos adicción. El consumo a largo plazo puede causar un sinfín de consecuencias. La cocaína de forma inhalada puede hacer efectos graves en las fosas nasales, pérdida progresiva de olfato o una perforación en el tabique nasal. Además, puede darse un goteo constante, irritación de garganta, hemorragias nasales, bronquitis, neumonía y problemas en la tráquea y afonía. También puede reducir el apetito, por lo que se puede dar una pérdida significativa de peso. La persona adicta a la coca solo piensa en consumir, dejando en segundo plano todo lo demás. Acaba dejando a un lado todo aquello que no tenga una relación directa con la droga. Esto incluye amigos, trabajo, familia, motivaciones. Recuerda, consumir cualquier droga es peligroso para tu salud, tanto física como mental. Recuerda, consumir cualquier droga es peligroso para tu salud, tanto física como mental.